Música Muy buenas charmas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos El día de hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de si pierdo y hoy chicos, semana de si pierdo Hoy quiero hacer algo distinto, algo que de momento no he hecho, hemos hecho si pierdo canto Si pierdo me tiro un huevo, si pierdo me cambio la skin, si pierdo borro minecraft Yo que se, si pierdo me cambio el nombre, hemos hecho miles de cosas chicos, miles, miles de cosas En todas estas semanas que llevo subiendo si pierdo, que llevamos ya más de un mes o casi dos meses O más de dos meses incluso con esta serie y hoy chicos quiero hacer algo diferente, ¿vale? Hoy chicos, si pierdo, tengo que ir a un sitio, de hecho este castigo no lo veríais hoy Porque lo estoy grabando por la noche y lo estoy dejando preparado porque cuando vosotros estéis viendo este vídeo Yo estaré de viaje, si pierdo, tengo que gritar en público, o sea, sí, pero no en público En plan en una zona buena que haya tres personas, no, tengo que ir a una zona muy concurrida de hecho de Madrid Que iré, pues imagino que a Plaza España o algo así Vosotros esto no lo veréis, o sea, lo veréis el castigo, pero no en este vídeo Sino que lo veréis en el vlog que voy a subir del viaje, ¿vale? Que subiré un vlog el sábado o domingo, subiré un vlog de este viaje y tal Y lo veréis en ese vídeo, ¿vale? Haciendo el castigo Si es que obviamente pierdo, que si gano me... o sea, pues ya está, ¿no? Y aparte chicos, lo que voy a gritar no va a ser algo en plan yo que sea tipo a la Madrid o algo así Pues que sería muy normal o cosas así No, 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 gritaré algo que sea ridículo, algo yo que sé, que sea gracioso Y algo que la gente de mi alrededor no pille, ¿vale? Así que no lo sé chicos, no lo sé cómo puede ser esto Pero bueno, antes nada, como siempre chicos, reto de... ¿Qué os parecería por ahí la cantidad de... yo qué sé chicos? Tres likes, si llegamos a tres likes la semana que viene un nuevo si pierdo Recuerda también dejar chicos castigos para próximos si pierdo en la descripción Y ahora pasamos ya dentro de la partida y a explicaros un poquitín en qué consiste este si pierdo Vale chicos, pues nada, ya estamos aquí dentro de la partida y os comento muy rápido Vale, básicamente este si pierdo, estamos en Insane Skywars Son 12 jugadores por partida Y lo que voy a tener que hacer para no perder es hacerme más de 18 kills en tres partidas Si supero eso, es decir, si por cada partida me hago mínimo 6 kills Lo cual, dejadme que os advierta desde ya que es bastante complicado Por el número de jugadores, entre otras cosas Aparte porque soy malo, ¿no? Que eso también influye un poco Pues por el número de jugadores es bastante difícil Así que chicos, si pierdo, pues lo tendré que hacer O sea, tengo que matar lo máximo posible O sea, ya no es lo típico que digas, oh vaya, aguanto hasta el final Y ya está, no, 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 no Sino que no es, pero ¿por qué me tiras una poción de velocidad? ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces con tu vida? Pero, pero, ¿qué mal me da el veneno? Si, 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 en fin, o sea, no sé, tío Si, si estoy vivo, ¿sabes? O sea, bueno, pues nada Pues además voy full diamante O sea, increíble, tío, de verdad Vale, pues a ver, o sea, eso, ¿no? Me tengo que hacer 18 kills en todas las partidas Estos Y chaval, que si hombre me revienta la vida Y no es plan de que me reviente la vida Vale, perfecto Voy muy mal, muy mal, muy mal, muy mal de vida Muy mal, muy mal, muy mal Así que, hola ¿Qué tal, tío? Eso, no, no lo comenten, ¿vale? Increíble Vale, ven, ven para acá Vamos a dejarle que venga Vamos a marcarle al campero, chicos En esta partida solo hemos matado a uno Creo que no vamos a matar ni a dos Porque estamos más tocados que una mierda, ¿vale? O sea, increíble, de verdad Y hoy solo quedan 6 jugadores en la partida O sea, tendríamos que matar nosotros, básicamente A todos los que quedan para ¡Uh! Madre mía, chaval Eso se llama ping, ¿vale? Tal cual os lo digo O sea, eso no es ni habilidad, ni PvP, ni nada Eso se llama ping Eh, vale, perfecto Eh, perfecto Vale, ahí veo a otro tío Que está haciendo puente O estaba haciendo puente Ya no está haciendo puente Malita sea Y, eh, ¿cómo ir a por él? Muy sencillo Voy a ir hasta su isla Que creo que debe estar por aquí cerca ¿O no? De hecho Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Ya está Ese tío Lleva mi nombre Ese tío va a morir Pero a mis manos, ¿vale? Tal cual os lo digo, chicos Y en esta partida Solo llevamos dos kills Dos de dieciocho No, no, o sea Vamos muy mal Porque no estaríamos que haber hecho mínimo seis Pero bueno Es lo raro, por así decirlo De Skyward Que igual en una partida Te haces veinte mil kills Y en otra te haces dos, ¿vale? O sea, es lo, entre comillas Malo Pero, bueno Pues para eso estamos bien Vamos a reventar a este tío Que no sabe ni que estamos aquí Así que tenemos de hecho ya Bastante, bastante ventaja Y, eh Te vas para abajo, ¿no? Perfecto Pues para abajo te fuiste Te fuiste para el pozo Mi chico Vale, hay otro hombre Eh, no te preocupes papito Voy para allá Vale, no pasa nada Vamos a ignorarlo un poquitín Y vamos a ver lo que viene siendo Toda la santa vuelta Vamos a ir por el puente Que hemos hecho nosotros Para no morir Entre otras, eh Tantas cosas Y a ver Porque no me fío de hacer puentes O sea, es nuestra forma de morir Hemos hecho tres kills en esta partida Como pone ahí a la derecha Así que Bueno Pues no vamos tan mal Ese tío que hace En serio, tío Me dices que tengo que volver Porque este hombre Es medio borderline Pues sí Tengo que volver Porque este hombre Es medio borderline O sea Y esta partida va a durar No os digo yo que no vaya a durar 15 años, ¿vale? O 16, depende O sea, no sé Porque, en fin Yo vine a este modo de juego Porque yo tenía entendido Que esto duraba poco Y dura poco Mis narices 33 Así que duran poco Vale Voy a ir todo el rato Así, así, así Así a por él Y... ¿Qué hace? Vale Ostras, ostras, ostras Ostras Eh, pega ¿Cómo pega tanto? ¿Cómo pega tanto? ¿What? ¿Cómo pegaba tanto, tío? ¿Me bajaba media vida? Tú Hacker, me llama Me llama Hacker Increíble Bueno, primera partida 4 kills Sin comentarios Vamos ahora por la segunda Y espero que me vaya Un pelín mejor Yo Yo, 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 yo Vale Yo, chicos Estaba aquí En mi casita, ¿no? Y estaba reflexionando Un poquitín en Tío ¿Qué narices hago? ¿Vale? ¿Qué narices hago con mi vida? En serio O sea A ver ¿Qué hago con mi maldita vida? En serio Dímelo, dímelo tú Dímelo tú ¿Qué hago? O sea, ¿por qué narices Se me ocurrió hacer esta mierda de reto? O sea, no mierda porque sea malo No mierda porque es imposible ¿Vale? O sea No sé A ver, que igual es malo Igual ahora viene aquí El típico pro que hay en todos los comentarios De todos los vídeos Porque no sé si lo sabéis vosotros, chicos Pero en los comentarios de los vídeos Están los mayores filósofos Los mejores jugadores De todos los juegos que subo O sea Juego que subes En los comentarios Siempre un tío que es mejor Es increíble, de verdad O sea Haces un vídeo hablando de Yo que sé, tío, de la vida Y va a haber un tío Que sepa más de la vida Que todos el resto juntos ¿Vale? Entonces, chicos No sé Igual algunos me dicen Este reto es muy fácil Yo es que me hago 18 kills en las partidas De un jugador Yo que sé, chicos Porque sois muy buenos Yo el caso es que no soy bueno ¿Vale? Yo soy malo Lo admito Lo digo No hay problema, chicos No hay problema en ser malo Siempre y cuando uno lo admita Y este tío, por ejemplo Pues yo sé que He tenido ahí mucha suerte Eso es lo que sé Eso es lo que sé Y sé que hay un tío ahí abajo Veía un name tajo Que narices No, vale Bueno, llevo 3 kills en esta partida Llevamos en total 7 kills No está mal No está mal Podríamos llevar más Sí, pero bueno No llevamos pocas precisamente Tenemos que hacernos Si no matamos ninguno más en esta partida Nos tenemos que hacer 11 kills en esta partida Ha sonado WhatsApp web Yo lo siento, chicos No sé por qué grabo con WhatsApp web abierto Maldita sea Es que acabo de llegar ¿Sabes? Lo típico que acabas de llegar a casa Y dices Mierda, tío O sea, no tenía nada, ¿no? Y bueno Vamos a meternos aquí con este hombre Porque está nada de vida Y así le podemos reventar Perfecto Y hemos pillado algo de armadura encantada No, ¿verdad? No, protección 3 afilado 1 Vale ¿Y el Junke dónde le tenías? Kruk Kruk ¿Tu Junke Kruk? Kruk Vale, espera un segundo, chicos Esto es que me viene bien, la verdad Y rompibilidad, bueno Pero acojona ¿Sabes? Aunque no sea prote acojona Bueno, pues oye No vamos mal, la verdad Llevamos prote contra proyectiles Que, oye Hay cosas mejores Pero no está mal Y solo quedan 3 jugadores En toda la maldita partida En serio, tío O sea, en serio Si me lo estás contando 4 kills otra vez Espero ganarla, la verdad Si no la gano, lloro Porque 4 kills Es que Menuda fustaña, tío O sea Vale Uf Uf Vale, tío Eh ¿Por qué me he quitado vida? Maldito lag, tío ¿Habéis visto? Me he quitado la vida Además tarde, o sea O sea, no es que me haya quitado la vida Y digo Bueno, me he quitado la vida No pasa nada No hay problema Unas veces se pierde No, me he quitado la vida 10 años más tarde ¿Sabes? En fin Por cierto, he visto ahí el yunque He visto que lo tengo en el inventario Feis mío Ahora mismo No estoy buscando gapels Porque sé que hay gapels aquí Pero voy a tener que usar lava O sea, la lava es lo único que se me ocurre Que puedo utilizar Y la otra estrategia que se me ocurre Que puedo utilizar Es que este tío no sabe Por dónde voy a entrar yo Así que Le vamos a hacer la del topillo ¿Vale? Vamos a entrarle por aquí Perfecto Y si le gano Me habré hecho 5 kills En total 9 kills Y en la siguiente partida Solo me tendré que hacer Otras 9 kills O sea, nada Súper fácil Y sencillo ¿En serio está ahí, tío? ¿En serio? ¿En serio me dices eso, tío? ¿En serio me dices eso? ¿Qué mierda de persona? De verdad O sea, ahí campeando O sea, ven Ven para acá, tío En serio, tío Y se pone a campear Increíble Increíble, tío Increíble Vale, está 15,7 de vida Pero ¿qué más me da la vida que tenga? Si de ahí no le va a sacar ni Peter Lo más probable es que Acabe muriendo yo Porque soy gilipollas Y me gusta morir Y me apetezca ir mucho A hacer un puente Contra un tío Que está campeando, ¿vale? Camper O sea Ya está, tío Ahí está Le he llamado campero Que le den, tío Que le den por campero Le bajo, eso sí Me dio vida de un este, ¿vale? Pero bueno A ver Vale, 8,6 Le doy un poquito más y muere, ¿eh? Ahora mismo este tío estará en su casa llorando Y acojonado Vale Crates have been refilled Estará pillando los cofres Es mi momento Es mi momento Es mi maldito momento Vale, ven para acá Ven para acá, amigo Ven para acá Venga, vamos Muere, muérete, 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 muérete Vámonos, chaval Eh, nos hemos hecho 5 kills, ¿vale? Como veis aquí abajo a la izquierda en el chat 5 kills Eh, perfecto Eh, nos tenemos que hacer 9 en esta partida Si no me hago 9 Me cago en todo De hecho, voy a ir así, chicos A la siguiente partida Para que veáis que aquí no hay ni trampa Ni cartón Y si muero, moriré, ¿vale? O sea No sé Que la otra partida, por cierto Se me olvidó porque hago corte Y se me olvidó y corté Y dije, ostras, tío Que lo debería haber ganado todo Para que luego no se haga el típico Es que hiciste cortes Y pusiste solo las mejores partidas Porque imagínate yo que ahora ¿Sabes? En esta partida Me hago 9 kills Fijo que me diría alguien Has estado 80 años para hacerte Las 9 kills Y... Sí, sí O sea, fijo que me lo diría alguien O sea, fijo No digáis que no Porque sabéis que sí Vale, tenemos aquí El resto de cosillas Perfecto Me va a pillar esa espada No me hace falta ¿Por qué? Porque no la quiero que la coja Ningún enemigo Así de sencillo, ¿eh? ¿Sabes? Así de sencillo es Vale Tenemos cubo de agua Me lo voy a poner aquí No, aquí Porque aquí es mi lugar Del cubo de agua Si quiero tal Y aquí tenemos un tío El cual todos están tirando al agua Hay un salseo de la leche Me debería tirar al salseo Me voy a tomar una poción ignifuga Y para el salseo que vamos, ¿vale? Y de hecho Eh... Voy para el salseo, tío Vale Este tío está La aquí es para mí La aquí es para mí Que la necesito Lo siento Lo siento Venga, muñeco de nieve de mierda Muérete 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 No, 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 no Pegaros, pegaros vosotros A mí no, a mí no A mí no No me pegues, cabrón No, 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 no 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 me hice ninguna kill Vale Pues chicos Vosotros lo habéis decidido ¿Vale? Vosotros lo habéis decidido Voy a gritar algo muy ridículo Algo además que la gente en la calle no lo pille Diré algo en plan de YouTube Típica frase de YouTube Algo de YouTube ¿Vale? Yo que sé Voy a gritar en público algo Pero chicos No lo vais a poder ver en este vídeo Y os voy a decir por qué Básicamente porque estoy preparando vídeos Para cuando me vaya de viaje Imagino chicos Que el domingo más o menos Depende de lo que me lleve de editarlo Porque lo tengo pensado hacer bastante, bastante guapo Tendréis el vlog del viaje Haremos bastantes cosas chulas Así que Bueno Yo lo dejaría En plan que sí Que os podéis Pasar y tal No va a estar muy guapo Y ahí chicos Haré el castigo Así que muy importante Domingo en el canal Y nos vemos en la próxima Adiós